¿Qué relación existe entre transformación digital y cuarta revolución industrial? Eso lo vamos a tratar con un experto, Gabriel Alzate, quien además nos va a contar cuáles son esos retos que implican de cara a la empresa mediana y pequeña. Bienvenido a nuestro programa de negocio en tu mundo. Gracias Juan, muchas gracias por esta invitación nuevamente a estar en tu programa. Inicialmente, Gabriel, clarifiquemos esos dos conceptos, el de transformación digital y el de cuarta revolución industrial para que establezcamos cuál es su relación. Bueno Juan, son dos conceptos que realmente es uno solo. Cuando hablamos de transformación digital en el año 2009-2010, este término empezó a usarse por profesores de MIT, al ver nuevos modelos de negocios como Uber, como Airbnb, que empezaban a cambiar los actuales. Y la cuarta revolución empieza en el Foro Económico Mundial en el año 2016. Pero si vamos a ver, es exactamente el concepto, es el mismo concepto. Estamos hablando de que las organizaciones actuales se tienen que ir transformando. Y las nuevas o los nuevos modelos que empiezan a crear. Todo esto que estamos empezando a ver de emprendimiento, por ejemplo, a través de nuevas tecnologías. Entonces, al final, es el mismo término. Solamente que ahora, digamos, estamos ya viviendo lo que es una nueva revolución en el mundo. Hay algo que es muy importante, que quede claro, Gabriel y amigos televidentes, es que el concepto de cuarta revolución industrial va mucho más allá de la tecnología y sobre todo tiene algo muy importante y es el talento humano. Hablemos sobre eso. Tú lo has dicho, esto no solamente es la tecnología. Y el talento es fundamental, así como el cambio de cultura en las organizaciones. De eso hemos venido hablando mucho. Porque las empresas tienen que entender que no solamente es implementar tecnología, sino como empezamos a cambiar una cultura organizacional, a ser más flexible y a ser mucho más dinámica, a que nuestros proyectos se puedan desarrollar de forma mucho más ágil. Eso es lo primero. Y lo segundo, el talento empieza a tener un cambio fundamental en esta cuarta revolución. Sobre todo por lo que lo tenemos que aprender hoy, es desaprender del pasado. Desaprendamos del pasado y aprendamos lo nuevo para tener unos roles diferentes. Y el mercado está pidiendo ese tipo de roles. Por ejemplo, temas como científicos de datos, temas como estrategia en digital, temas como empiezan a cambiar realmente todo lo que venimos aprendiendo del pasado y que tenemos que empezar a entender de esta nueva forma. Importante también de este talento, un talento que quiere trabajar de forma diferente, un talento que se quiere empoderar de lo que hace y sobre todo que está buscando su emprendimiento. Entonces, como empresas, ¿qué vamos a empezar a hacer para lograr atraer a estas nuevas personas a nuestras organizaciones? Otro tema que es bien interesante, Gabriel, es cómo a raíz de esa nueva forma de hacer las cosas, cambian también los procesos, los productos, la forma de experiencia del cliente. Hablemos al respecto. Sí, Juan, el producto es un tema fundamental porque empezamos a cambiar. Y empezamos a cambiar porque esta era que nos trae esta cuarta revolución nos está hablando mucho de la diferenciación en el servicio. O sea, casi que estamos hablando que podemos tener dos productos similares, pero esa experiencia que viva nuestro consumidor hace que yo escoja un producto. Y eso a través de nuevas tecnologías. Eso es como lo primero. Lo segundo es cuando empezamos a hablar de reinventar los modelos de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que con estas nuevas tecnologías podemos empezar a cambiar los modelos de negocio. Ahí es cuando entramos a ver lo que le pasó a Airbnb, a Uber, a todo este tipo de aplicaciones que, como sabemos, empezaron a cambiar los modelos de negocios actuales. Entonces, tenemos que empezar a trabajar cómo nuestro modelo de negocio puede empezar a ser diferente. Esos son dos puntos importantes en esta nueva era que estamos viviendo. ¿Y cómo hacer los productos? Ya digamos, en la producción también empezamos a hablar de lo que se denomina la industria 4.0. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a utilizar automatización, inteligencia artificial para los procesos, robotización en cada proceso que hacemos. Y esto hace que las compañías se vuelvan mucho más eficientes y que estén garantizando una productividad mucho más grande hacia el consumidor. Gabriel, y dentro de todo ese contexto, ¿qué variaciones tiene lo que ha sido el servicio al cliente? Ahí que deberíamos tener muy en cuenta de cara a esta cuarta revolución industrial. Sí, Juan, el servicio. Entonces, en el servicio estamos hablando de la multicanalidad y la omnicanalidad. ¿Qué pasa con esto? Que hoy el cliente quiere que lo veamos como él, como el cliente. Lo otro que nos está pidiendo el cliente es, oiga, muéstrame varios canales, ¿cuáles son los canales por donde usted me quiera atender? Pero al final, por donde me atienda, siempre me entregue la misma información. Entonces, el servicio, a través de estas nuevas tecnologías, se vuelve fundamental. Y ahí es cuando empezamos a hablar de los chatbots, que es atención a través de otros medios como robots, pero que van aprendiendo a través de la inteligencia artificial. Ahí es cuando empezamos a ver canales como las redes sociales para la atención. Ahí es cuando empezamos a mirar cómo nuestras mismas aplicaciones móviles tienen que empezar a ser mucho más directas hacia el consumidor. En fin, empezamos a cambiar todo lo que es el servicio a través de la multicanalidad y la omnicanalidad. Gabriel, ¿y qué pasa con el tema del marketing? ¿Cómo empieza a cambiar a partir de esa cuarta revolución industrial? Bueno, Juan, el marketing es uno de los cambios más grandes que vienen pasando con esta nueva era digital. Resulta que anteriormente, digamos, que mostramos publicidad a nuestros consumidores de forma masiva. Hoy lo que se busca con el marketing en esta nueva etapa digital es cómo conocemos a nuestro consumidor desde la analítica, desde un proceso de la personalización, de poderle llevar productos realmente personalizados a nuestro consumidor y conocerlo muy bien. Y de esa forma poderle llevar lo que necesita. No, como anteriormente lo hacíamos de forma masiva y al que le caía el anuncio, a ese era el que queríamos llegarle. No, en este momento lo que hacemos es, a través de esa data, logramos entender qué necesita el consumidor y le vamos y se lo ofrecemos de una forma diferente. El marketing ha tenido un cambio muy grande y es sobre la atracción. ¿Cómo logramos atraer consumidores realmente que necesiten nuestro producto? Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por ese tema que sabemos que es de tanto impacto para las empresas en los diferentes países. Bueno Juan, muchas gracias por la invitación al programa y como tú lo dices, esto es un tema que todas las organizaciones tienen que empezar a montarse en esta nueva etapa, la cuarta revolución y en la transformación digital. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.